La adhesión de los gobiernos muchas veces tiene que ver con reclamos de la gente, escuchar lo que la gente pide y tratar de hacer posible lo necesario. Y así pasó. Se consiguieron los fondos, se planificaron las acciones, se hizo un llamado, Jesús María nuevamente se hace cargo, y en este local donde funcionan varias instituciones, funciona un CLAIM, un Club de Niños, y además funciona este centro juvenil de 12, me dijeron de 12 hasta 17 años y 11 meses, así funcionan. Y yo preguntaba cómo funciona, preguntaba con algunas maestras, con algunos de los gurises, cómo funcionan estos centros juveniles. Me decían, mirá, cada uno tiene la formación que tienen, el liceo, el auto, y después de tarde vienen para acá, comen algo, me dicen, comen mucha fruta, mucha fruta, ¿es verdad o no? Bueno. Y después hacen actividades. Hacen actividades, a ver si estoy acertado, pues lo van a decir ustedes. ¿Hacen manicura algunos? Sí. ¿Sí? ¿Hacen deporte? Sí, muchos. ¿Hacen cocina? ¿Qué otra actividad hacen? ¿Cuál? Barbería. Barbería. ¿Mirá? Acá tenemos al primer cliente que lo vamos a afeitar. Yo creo que el primer experimento de este centro juvenil va a ser afeitar al alcalde de Cardona. Se lo vamos a dejar hoy mismo, se lo vamos a dejar. Ataba la silla ahí. Pero hay 40 gurises hoy, adolescentes, que en realidad en vez de estar en su casa, en vez de estar en el pueblo, en vez de estar en la plaza, le ganan un ratito más al día en alguna actividad que tiene mucho que ver con interactuar con adolescentes de la misma edad, de lugares diferentes, pero además conformarse. Con divertirse, porque esto sin diversión no tiene ganas, ¿verdad? No genera ganas. Y conformarse. Con invece.